¿Qué le pasó, Amba? No me venga con el cuento de que se quiere y otra vez de monja para hacer rompope, ¿o qué? No, no, mijo, esto es por mí. Yo necesito estar sola, quiero tratar de sanar algo de esta vida que nos tocó, si es que todavía se puede. Perdona, abuela, igual no es el momento, pero ¿y la seguridad, pa? ¿Seguridad? ¿A ti te parece seguro esto? Que nos ataquen, que vengan a humillarnos los del gobierno cuando se les pegue su méndiga gana, no. Yo ya no tengo nervios para seguir con esta vida, no. Menos cuando veo lo que le están haciendo estos niños. Doña Alba, los niños están muy bien con usted y si se va, la van a extrañar mucho. No, mija, esos niños extrañan a sus padres, a ti. A ti cada vez que te da por meterte en ese maldito negocio y desaparecer. Y yo soy la que tiene que acostar a ese niño todas las noches y prometerle que su mamá va a volver. Y dime, Mónica, dime, ¿cómo le sigo mintiendo? ¿Eh? Si yo que tuve a mis hijos con un padre, mira cómo me salieron. ¿Qué se le va a poder pedir a un chamaco criado por una nana, por muy buena que sea? No, eso no es vida, Mónica. Tú lo estás abandonando sin excusa y lo sabes. Y tú, Rutila, lo mismo se puede decir de ti. ¡Te voy a matar como un perro! A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no es señor de los cielos para rato. ¡No! ¡No! ¡No!